Hola chicos, muy buen día, todo un gusto saludarlos como siempre. Hoy vamos a ver el capítulo 5.2 de redes, de la separación de hosts. Y finalmente vamos a tocar un tema importante. Tal vez no lo vamos a ver ampliamente en esta materia que es el 5.3, pero es muy importante para el área de redes en cualquier lugar, que es el enrotamiento. Sumamente valioso, ¿verdad? Útil. Ya las capas inferiores, como la capa 2 del modelo OSI, que es enlace de datos, o la capa 1, que es la capa física, eso ya va rozando más a ingeniería en telecomunicaciones. Les voy a explicar hoy la diferencia entre ingeniería en computación, ingeniería en telecomunicaciones y licenciatura en comunicaciones. Voy a mencionar lo de licenciatura, porque tiende a confundirse más en las universidades donde se tiene la carrera de licenciatura en comunicaciones, y obviamente lo dirigen al área de diseño, presentación, video, medios, entre otras cosas. Entonces no es así, no es igual, ¿verdad? Es similar, es como que alguien confunda ingeniería en biomédica con un doctorado en medicina. O sea, son dos cosas distintas que sirven para un mismo propósito, pero son diferentes. Entonces vamos a hablar primero de licenciatura en comunicaciones. Simple y fácil. O sea, licenciatura en comunicaciones yo veo ahí bastante, o sea, yo no me acerco mucho a eso, pero está muy relacionado con lo que son los medios, redes sociales, con hacer buenos diseños de logo, con hacer buena publicidad, muchas veces relacionado con programas de televisión. ¿Ok? Entonces, eso no es técnico. O sea, sí es técnico en su área, pero no en el aspecto informático. Ahora, ¿qué es ingeniería en telecomunicaciones? Ingeniería en telecomunicaciones tiene una porción de informática, bastante diría, y tiene una porción mucho más grande de lo que es eléctrica y electrónica. ¿Verdad? Entonces, ingeniería en telecomunicaciones básicamente es gracias a ellos que las líneas de fibra óptica pueden atravesar el país hasta llegar a las diferentes ubicaciones. Se encargan de las transmisiones entre redes WAN. Una vez llegó un señor a reclamar de que por qué los ingenieros en computación no se encargaban de tirar las líneas de fibra óptica a través del país. Si ellos tenían una empresa y tenían una sucursal en una punta del país y otra sucursal en otra punta del país. Y obviamente los ingenieros en sistemas o los ingenieros en desarrollo o ingenieros en redes no se encargan de eso, no es su área. Son otros ingenieros que tocan capas más bajas del modelo OSI como es la capa 2 y la capa 1. Ahora, ¿dónde entra el ingeniero en redes? El ingeniero en redes, él entra a trabajar o su campo de acción es cuando recibe la señal de fibra óptica que viene de la calle, del poste, del otro lado del país, de la otra ciudad, como sea. Y esa línea óptica a veces pasa por unos transeptores, ¿verdad? Donde ustedes conectan la línea óptica al dispositivo y de ahí pueden sacar un cable UTP, por ejemplo. O un router que reciba directamente el cable UTP. Un router que recibe directamente la línea de fibra. Entonces, cosa que es más raro, pero sí. Entonces, una vez que lo tengamos adentro de nuestra institución, media vez toque un router o media vez hay una manera de distribuirlo por cable a un dispositivo configurable de capa 3, de la capa de red. Entonces, de ahí para adelante es trabajo de los ingenieros en redes. Que empezamos a subnetear y hacemos varias redes. Las redes de todos los centros de cómputo, las redes de las secretarias, las redes de gerencia general, las redes de contabilidad. Y las vamos separando, vamos colocando routers, vamos colocando puentes para extender la señal, vamos colocando switches para multiplicar la señal. Entonces, ahí sí es el trabajo del ingeniero en redes. Tienen que tener claros esos conceptos. Porque no vaya a ser que ustedes salgan a trabajar y una persona que no sabe de estos temas les empiece a exigir cosas que no son su competencia y lo que es peor, que les vayan a decir o les permitan que les digan que ustedes no sacaron una buena carrera o se equivocaron o no les enseñaron bien o ustedes no aprendieron bien. Entonces, hay que aclarar bien esos puntos. Ahora, vamos a ver el punto 521. Redes, separación de hosts en grupos comunes. El 513 es el que habla de los derrotamientos, que era el objeto de la moraleja inicial de la plática. Bueno, capítulo 5, separación de hosts y luego enrutamiento. Objetivo, comprender el funcionamiento de la separación de hosts, porque va a ser como el tema principal de este video. Competencia, definir cómo separar un host y el mejor esquema de enrutamiento según circunstancias básicas. ¿Cuáles van a ser esas circunstancias básicas? Podría ser el tamaño de la red, podría ser el número de routers, podría ser el área que va a alcanzar la red. Vamos a quitar esto para que no sea una distracción. Bueno, entonces, bueno, separación de hosts en grupos comunes. ¿Cómo vamos a dividir los grupos? ¿Cómo vamos a dividir los grupos? Bueno, ahí depende de la astucia del ingeniero en redes, ¿verdad? Si los vamos a dividir por ubicación geográfica, o los vamos a dividir por propósito, o los vamos a dividir por propiedad. Bueno, por ejemplo, empecemos por la propiedad, que es el más fácil, tenemos un ejemplo simple. Los routers que tenemos en nuestras casas están divididos por propiedad. Esta es mi casa, yo tengo un router y la señal es mía. Solo si quiero se la paso al vecino. El vecino, si quiere, puede comprar su propio señal de internet, tiene su router y la señal es de él y es su propiedad. Dos instituciones pegadas físicamente. Cada una compra su propio internet, por lo tanto, cada una debe tener su propia red. ¿Sí? La red no debe compartirse porque los paquetes chocan. Imagínense que la institución vecina se le ocurra descargar video todo el día, o subir videos todo el día. Y yo la utilizo para otros propósitos, voy a chocar un montón en los paquetes y en internet va a ser lento. Entonces no quiero compartir la red. Quiero que sea una red dividida por propiedad en primera instancia. En segunda instancia pueden haber propiedades o instituciones pertenecientes a un mismo ente jurídico. Una institución bajo un mismo nombre, por decirlo de alguna manera. Pero es muy grande, es más grande que una casa, como suele suceder, desde el tamaño de un edificio, varios edificios, más de un campus, más de una sucursal. Tomemos de ejemplo la venta de comida rápida, ¿verdad? Las más prósperas, por decirlo así, que tienen sucursales hasta 20, 50 sucursales en el país. Y cuando ustedes llegan, regalan internet, ahí está la clave pegada en un papelito. Entonces, está separada también por ubicación geográfica. Dentro de una institución, podría ser biblioteca, puede tener su propia red. Luego se puede generar otra red para, qué sé yo, el edificio 1, otra red para el edificio 2, otra red para el edificio administrativo. O el edificio de encargados, qué sé yo. Luego hay otra forma en que la podemos dividir y es por propósito. Entonces, cuando es por propósito, por ejemplo, pueden estar divididas los puestos en diferentes áreas y le hacemos una red solamente a las secretarias. Por ejemplo, podemos tener un área de contabilidad y en contabilidad tienen su secretaria. Podemos tener un área de gerencia que puede tener su secretaria. Podemos tener un área de ventas que puede tener una secretaria para algún proceso específico o por alguna circunstancia. Entonces, aunque las secretarias estén ubicadas en lugares distintos, les hacemos una sola red para ellas. Los gerentes, puede ser que hayan dos o tres, o la plana mayor de la institución que pueden ser los gerentes. Yo una vez visité una empresa en donde habían nueve gerentes y los nueve estaban dentro de la misma instalación. O sea, es porque cada uno se dedicaba a un área distinta. Ahí dirigía a la gente de diferente manera. Pero no era ni tan grande, pero había nueve gerentes. Entonces, se puede hacer una red para gerentes. Y luego, pues el de propiedad, como ya habíamos dicho. Entonces, y ustedes me dirán, oiga, pero ¿y de qué sirve que tengan una ubicación geográfica distinta? ¿O de qué sirve separar en redes? Bueno, en primer lugar, si hacen una red muy grande con un dominio de colisión muy grande, lo que sucede es que van a haber demasiadas colisiones de paquetes. Si solo yo, si solo, bueno, no yo, sino mi computadora o mi dispositivo existe dentro de la red, entonces voy a tener cero colisiones. Al tener cero colisiones, el tamaño de ventana, como vimos en el capítulo anterior, cuando platique y haga el enlace de tres vías, y negocien los dos dispositivos el tamaño de ventana, ellos al ver de que la red no reporta ninguna colisión, el tamaño de ventana va a ser más grande. Por lo tanto, los 5 megas de internet que tenga, le voy a sacar un mejor provecho. Ahora, si una red reporta una estadística de colisiones demasiado alta, entonces por diferentes métricas, no solo por eso, la capa superior, bueno, no hemos repasado las capas, la capa de transporte, que es la capa 7, 6, 5, la 4, la capa 4, que es la capa de transporte, va a definir un tamaño de ventana más pequeño. Entonces, y como vimos en el capítulo anterior, al haber un tamaño de ventana más pequeño, se tienen que generar cabeceras de datos más, más cabeceras de datos. Entonces, le voy a sacar menos provecho a esos 5 megas de conexión, aún dándole el hecho de que van a haber más personas usando los mismos 5 megas. Entonces, esa es la importancia de dividir en redes. En primer lugar, por la velocidad. En segundo lugar, configurar una red que físicamente esté cerca es más fácil. O sea, tiro una línea del router, ¿verdad? Y del router sale una línea al switch. Entonces, bueno, vamos a ver. Voy a ver si corto este pedazo mientras abro mi, ¿cómo se llama? Mi Packet Tracer. Bueno, aquí estamos ya listos. Entonces, aquí tengo mi Packet Tracer. Entonces, voy a sacar un router. Voy a colocar un router cualquiera. Si ustedes se fijan, este router... No, es posible. Aquí. Si ustedes se fijan, este router, pues nosotros tenemos los cables de Giga Ethernet, ¿verdad? El 0.0 y el 0.1. Y... Bueno, no nos vamos a meter a la configuración del router. Pero, si estamos... Voy a colocar aquí un par de computadoras. Un par de computadoras, una laptop... Y creo que con eso basta. Luego vamos a colocar un... Un switch. ¿Dónde están los switches? Switches. Aquí está. Vamos a poner un switch. Entonces, bueno. Después de esto, vengo a agarrar un cable plano. Ya lo coloco en el Giga Ethernet 0.0. Y luego le coloco en el Giga Ethernet 0.1. Estos rojitos que son los que tienen más ancho de banda. Cuando miran un switch físicamente, son estos de aquí. Cuando miran un switch físicamente, son estos par de puertos que usualmente están separados. ¿Por qué son dos? Bueno, porque uno sirve para recibir el Internet. Y el segundo sirve para darle Internet a otro switch. En dado caso, se llenan todos los puertos. Y así tenemos el doble de puertos, ¿verdad? Para una emergencia de instalación. Entonces, y bueno. Y de estos switches se saca el Internet para una computadora. ¿Por qué le vamos a dar Giga Ethernet a computadoras normales? Cuando se puede aprovechar mejor distribuyéndolo el Internet de manera equitativa a todos los dispositivos. A menos que tengan un trato sucio con alguna de esas personas para que le den más Internet a él. Bueno. Entonces, si ustedes se fijan, una computadora. El hecho de que esas computadoras estén físicamente más cercanas hace más fácil la instalación. Por eso es que si no hay otra cosa como seguridad o privilegios que impida que el Internet sea distribuido de otra manera que no sea física. Lo recomendable es hacer una distribución física. Primero, por el uso de equipos. ¿Verdad? Aquí un router. El router puede estar lejano. ¿Verdad? Podemos colocar las líneas. Las podemos tirar a la distancia del router. ¿Verdad? Este puede ser una oficina. Este puede ser otra oficina. ¿Verdad? Luego... Bueno. Y así se puede ir extendiendo la red. A lo que me refiero es de que una distribución física hace más fácil el trabajo de la separación de redes. Si no hay otra métrica. Aquí coloco esto. Y aquí coloco esto. Y bueno. Entonces. Pero. ¿Qué sucede? Bueno. Y. Bueno. Aparte de eso. Este cable UTP tiene una distancia que no sobrepasa los 115 metros. Porque después de 115 metros. Incluso a 100 metros ya se siente más lento. Mucho más lento el Internet. Entonces. Hay que cuidar mucho la distancia de este cable UTP. ¿Verdad? Por eso es que es más fácil hacer las redes. Supongan que esto es contabilidad. Y esto es una facultad de una universidad. Etcétera. Ahora. ¿Qué sucede cuando es por propósito? Supongan que las laptops. Solo supongan. No es obligatorio que sea así. Supongan que las laptops les pertenecen a las secretarias. Y. Dependiendo de la institución. Hay instituciones que son más estrictas que otras. Vaya. Por ejemplo. Vean Google. Google no es que sea tan estricto. De hecho. Les da tiempo libre para que la gente vaya a jugar. Y otras cosas. Para relajarse durante el día. Pero eso no es el caso de todas las empresas. Hay empresas que pueden ser muy estrictas. Y quieren ver trabajar ahí la gente las 8 horas. Y ustedes como encargados de redes. Tienen que seguir los lineamientos de los accionistas. O de la cultura organizacional que se tenga en esa empresa. Entonces supongan. De que estas. ¿Verdad? Estas laptops son secretaria. O gerente. A los gerentes les vamos a dar laptop. Y las secretarias como no tienen que moverse. Pues entonces. Les vamos a dar PC. Y aquí tenemos las secretarias. Secretaria 1. Y secretaria 2. Entonces se analiza la situación. Y dicen. Bueno. Las secretarias. Su único trabajo. Debe ser. Su único trabajo. Debe ser enviar correos. ¿Verdad? ¿En qué nos quedamos? Ah sí. La publicidad. No, no, no. Este. Las secretarias. Entonces pueden decir. Las secretarias. Solo necesitan enviar correos. Entonces. A través del. Del control de la capa 5. De la capa 4. Del modelo OSI. Entonces nosotros podemos bloquear los puertos. Y bloquear las aplicaciones que pueden utilizar las secretarias. Y solo permitirle el paso de POP3. Y el otro protocolo de correos. Entonces solo pueden enviar y recibir correos. Porque es su única función. No deben hacer otra cosa. Luego el gerente. Usualmente lo que se le permite. Si es una política restrictiva de la empresa. Usualmente lo que se le permite. Es que pueda. ¿Cómo se llama? Hacer todo. O sea que pueden entrar a Facebook. Ver videos en YouTube. Etcétera, etcétera. A la gente de publicidad. Se le debe permitir acceso a las redes sociales. ¿Verdad? Y a todas. Las redes. Se les debe bloquear. Acceso a páginas prohibidas. Como. Páginas pornográficas. Páginas. De. Por ejemplo. Páginas que estén marcadas. Como inapropiadas. Ahí se puede encontrar una lista de páginas en internet. Y luego bloquear dichas direcciones. Ahora. ¿Por qué les comento todo esto? Primero. Lo de bloquear páginas prohibidas. Es muy necesario. Porque aunque no importara el ancho de banda. Que usualmente si les importa. Aunque no importara el ancho de banda. Eso introduce virus. A las computadoras. Y eso puede dañar el equipo. Donde puede haber información importante de la empresa. Por eso hay que bloquearlo. Y eso incluye también dispositivos móviles. Si van a utilizar el internet de la misma empresa. Un dispositivo puede inyectar un virus. O puede ser más lenta la red. Entonces. ¿Por qué por propósito? Hacemos una red para secretarias. Y es más fácil bloquear una red. Que estar bloqueando dispositivo por dispositivo. Así. Cuando se agregue un nuevo router. Con su propio switch. Simplemente. Colocamos. Al agregar la nueva secretaria. El nuevo gerente. O el nuevo empleado del área tal. Solo los colocamos dentro de la misma red. Y automáticamente. La que tiene los bloqueos. Y los permisos. Son las redes. Y no los dispositivos en sí. Entonces. Solo metemos a una computadora. La red correspondiente. Y ya tiene todas las restricciones. Que la empresa exige. ¿Verdad? O dependiendo de las necesidades. Bueno. Vamos un poco lento. ¿Por qué dividir hosts en redes? Rendimiento. Bueno. Supongo que me adelanté en las diapositivas. Problemas en redes grandes. Degradación de rendimiento. Problemas de seguridad. Como había mencionado. Y es más fácil administrar las direcciones. Pueden por ejemplo. Si hay direcciones. 192. 168. 3. 0. O 192. 168. 0. 0. Y los dos últimos números son suyos. Y no la parte pública. Recuerden que aquí es al revés. La parte pública es la pagada. Y la parte privada es libre. Entonces. Los dos últimos octetos son libres. O sea nuestros. Y entonces podemos hacer que las redes 3.0. Que va desde el 3.1 hasta el 3.255. Sean para gerentes. La 2.0. Que sean de secretarias. La 1.0. Que sea para medios y comunicaciones. La 5.0. O que sea para empleados de ventas. Que se yo. Entonces. Dependiendo del ordenamiento. Luego. Bueno. Aquí tenemos el. El Packet Tracer 5.2.2. Se lo voy a compartir junto con estas diapositivas. Bueno. Las diapositivas ya las tienen de la clase anterior. Se lo voy a compartir junto con este video. Ahora. Los dominios de colisión. Ya les expliqué. Los dominios de colisión. Es cuando. Todas las computadoras. Pueden hacer. Pueden hacer. Utilizan los mismos medios. Para comunicarse. Entonces. En un dominio de colisión. Es más fácil que se comunique en computadoras entre sí. Y permite utilizar menos equipo. Mientras más dividimos el dominio de colisión. Necesitamos más switches. ¿Verdad? Entonces hay más gasto de equipo. Sin embargo. Al reducir este dominio. Hay ventajas. ¿Verdad? Que son estas mencionadas aquí. Y hay un mayor control de tráfico. En un dominio de colisión muy grande. Es difícil distinguir. De qué grupo de computadoras está saliendo. Cierto flujo de datos demasiado pesado. Si lo tenemos dividido. Así como les había explicado aquí. Si vemos que de esta red. Viene el flujo pesado. Es más fácil identificar el problema. O si vemos que de la red de secretarias. Entonces. Bueno. Sigamos. Aquí tenemos. Vamos a seguir de este modo. Así. ¿Por qué dividir en redes seguridad? Restringir el acceso de unos usuarios a otras redes. Incluye estas otras redes de internet. Entonces. Por ejemplo. Aquí tenemos nuestra señal de internet. Y aquí los administradores de cada red. Distribuyen el internet. De la manera más eficiente. Este backbone de aquí. O esta red principal. Que va entre redes WAN. Es la que nos ofrecen los ingenieros en comunicaciones. En telecomunicaciones. Son las que. El internet de los ISP. ¿A quién le compramos el internet? Ah pues. A él. ¿Verdad? Aquí en El Salvador. Las empresas telefónicas son las que proveen de internet. Entonces. Ellos son los que manejan este backbone. Backbone. Un gran grueso. De internet. Y ellos son los que tiran las líneas de fibra. Ya después de este muro. Al primer router. Esto ya le corresponde al ingeniero en redes. De cada institución. Y bueno. Seguimos. ¿Por qué dividir hosts en redes? Ah. Es más fácil administrar direcciones. No todas las computadoras serán capaces de administrar todas las direcciones IP del mundo. Se necesita división de redes para el funcionamiento segmentado de la misma. También hay un proceso de recolección de direcciones IP. Por ejemplo. Todas las direcciones privadas. Pueden reutilizarse en cada institución. Las privadas son las gratis. Entonces. Si yo utilizo muchas direcciones privadas en mi institución. La institución B o la otra institución puede volver a utilizarlas. Como son privadas. No salen a internet. Por lo tanto no van a chocar. También se necesita la división de redes para el funcionamiento segmentado de la misma. El enrutamiento. Uy. El enrutamiento por sectores IP es de la forma red.host. Cuando yo le doy una dirección de cuatro tetos de número. 192.168.10.10. La primera parte es de redes. Y la segunda parte es de host. Y ustedes me dirán. ¿Qué parte es de red? ¿Y cuál es de host? Ahí depende. De. De cómo. Me hayan entregado la IP pagada. Y cómo. El ingeniero en redes distribuya. O divida en segmentos la red. No solo se divide con dispositivos físicos como switch. Sino que hay que acompañar la división. Con una segmentación lógica. Que son las direcciones IP. Entonces las direcciones IP funcionan con un direccionamiento jerárquico. La parte de red es digamos. La dirección. Haciendo una analogía de una carta que llega hasta su casa. La parte de red es la dirección hasta la casa. Y la parte de host identifica. La parte de host identifica a la persona dentro de la casa. Ah pues. Imagínense que la dirección IP. La parte de red identifica a la institución. Y la parte de host. O identifica a la red. Y la parte de host identifica cuál computadora de esa red. Algo así. No, no. Más bien. Así es. Entonces utiliza un direccionamiento jerárquico. ¿Vean? Parecido igual que la dirección de una carta. Primero identifica el continente. Luego el país. Después la ciudad. Luego el pueblo. O departamento. Luego la colonia. Luego el número de casa. Y ahí termina la dirección de red. Luego empieza la de host. Identificación de una red de manera exclusiva. Ojo. Que las direcciones de red no están divididas por países. A las redes de computadoras no les importan las divisiones de países. A menos que hayan problemas políticos y de otro tipo. Que impidan de que las redes puedan cruzar fronteras libremente. Entonces voy a poner mi bloqueo de routers. Que no llegue hasta la frontera. Y que haga una curva y se vaya por Honduras. Algo así. Con tal de no pasar por Guatemala. Algo por el estilo. Pero de lo contrario. Las redes tienen una división diferente a la de los países. Identificación por partes. ¿Verdad? Y muy similar al ejemplo de una carta. Otra vez me adelanté un poco en el contenido de la diapositiva. Ahora redes a partir de redes. ¿Qué sucede? Cuando a ustedes les entregan una red de computadoras. Es muy posible que esa red que les entregan a ustedes. Por la cual están pagando. Ya haya sido subdividida. Entonces cuando ustedes la toman. Como ustedes quieren segmentar esa red. Para que hayan menos colisiones. Para separar a las secretarias de los vendedores. Y de las comunicaciones. O para separar a los gerentes. Entonces por A o B razón. Ustedes tienen que dividir la IP que les dan. Entonces al dividirla. Ustedes van perdiendo dos direcciones. O sea hay dos computadores que se quedan sin internet. Por cada vez que ustedes dividen. Esto lo vamos a entender más adelante. En un proceso matemático por bits. Vamos a ver esos detalles. ¿Cuántos bits posee una dirección IP? ¿Y por qué? En IPv4 el número de bits son 32. Y en IPv6 son 128. Hoy en día se utilizan las dos direcciones. Por motivo de compatibilidad. Se espera en un futuro. Tal vez no muy próximo. No muy cerca. Que solo utilicemos IPv6 o IPv6. ¿Cómo funciona la jerarquía? Ya se los comenté. Los primeros números indican la dirección de red. O la dirección de la casa. Y los últimos números. Los de host. Indican a la persona. Que qué tamaño o cuántos bits son de red o de host. Eso depende de cómo les entreguen la dirección IP a ustedes. Y cómo la subdividan ustedes. Hay que comprender el proceso de división por bits. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la porción de red y la porción de host? Lo acabo de explicar. ¿Cómo se prestan bits entre la parte de red y host? Bueno. Aquí hay un término nuevo. O sea. Ya les dije que la dirección IP tiene una parte de red y una parte de host. Ahora les estoy diciendo. De que la dirección IP. Se pueden prestar bits. De la parte de red a la parte de host. ¿Sí? Y viceversa. O sea. Dependiendo de la circunstancia. Porque usualmente la parte de red es la intocable. Cuando ustedes compran una dirección IP. Les dicen. Tantos bits. Son de red. Y de ahí ustedes. Y de ahí ustedes no pueden. Agarrar los bits de red como que si fueran de host. No. Porque la parte de red es intocable. O sea. Si. Si el origen se los está vendiendo. Pero si ustedes son los amos y señores. De todas las divisiones. De la parte principal. Compran una dirección IP. Con una parte de red bastante pequeña. O sea. Muy cara. Las direcciones IP de clase A. Son muy caras. Y ustedes han hecho 50 divisiones para abajo. Ustedes. Al ser los dueños de todas las divisiones. Pueden intercambiar. Host a red. O viceversa. Vamos a tocar los bits de red. Pero si es pagado. No. O sea. La parte de red no se toca. Si es pagada. Y así se la dieron. Entonces. Lo que sí es posible. Cuando ustedes pagan por una dirección. Es que la parte de host. Le comparta. O más bien. Le dé los bits. A la parte de red. Y con eso hacemos un subneteo. O una división. ¿Qué es el prefijo de red? El prefijo de red. Es lo que define. La. Como digo. Es lo que define. Cuántos bits le corresponden a red. Y cuántos bits le corresponden a host. Si. Entonces. Si yo. Ya se sabe. Que los bits empiezan a contar. De izquierda a derecha. O sea. Los primeros bits de izquierda a derecha. Tienen que ser de red por fuerza. Entonces. Solo nos falta saber. Cuántos le corresponden a red. Si dice 16. Entonces. Los 16 primeros bits. De la dirección IP. De izquierda a derecha. Son de red. Y los restantes. Lógicamente. Son de host. Entonces. ¿Cuál es la función de la máscara de subred? La máscara de subred es el mismo prefijo de red. ¿Verdad? Es la que define cuáles bits le corresponden a red. Y cuál es a host. Vaya. Por ejemplo. Si hablo en mi consola. Y hago aquí un IP config. Ustedes pueden ver que yo aquí tengo un IPv4. Dirección 192. 168. 1. 2. Y tengo una máscara de subred. Que es de la que estoy hablando ahorita. Que es de 255. 255. 255. Si pasamos todo esto a binario. Que espero que cada uno de ustedes lo haga en su casa. 255 quiere decir que estos 8 bits que están aquí. O sea. Analicemos. Vaya. Respiremos. Analicemos. Más despacio. Estos números de aquí. Estos 4 octetos. Son 8 bits en 8 bits. Por eso es que estos números tienen que ir desde 0 hasta 255. Máximo. Porque 8 bits encendidos. Dan 255. Entonces. La máscara de red también tiene 8 bits en cada octeto. Si tiene 255 quiere decir que los 8 bits están encendidos. Lo que quiere decir que cada uno de los bits de la máscara IP. De la dirección IP. Perdón. Son de red. Mientras el bit de la máscara esté encendido. El bit correspondiente a la dirección IP es de red. Si los bits de la máscara están apagados. Los bits correspondientes a IP. Son de host. Por lo tanto. Triple 255.0. Indica. Que los primeros 3 octetos son de red. Y este 2. Host en binario es de host. Bueno. En decimario o en binario. Como sea. Vale. Entonces. Ah. Sí. Ya hablábamos del prefijo de red. Por ejemplo. Un prefijo de red. Como los bits inevitablemente van en la máscara de red. Van de izquierda a derecha. O sea. No puede haber un 0 intercalado. Deben ser 1. Hasta que empiecen a ser 0. Y una vez que empiecen a ser 0. De ahí para allá son 0 todos. Entonces. Simplemente contamos los bits de izquierda a derecha. Cuántos son 1. O sea. Que tenemos 8 bits. 8 aquí. 8 aquí. 8 aquí. Y 8 por 3. 24. Entonces un prefijo de red sería algo así como 192.168.1.2 pleca 24. Y así sabemos que los primeros 24 bits de esta dirección IP son de red. Y los restantes lógicamente de host. Ese es el propósito. Le voy a dar enter aquí. O sea. Obviamente no lo reconoce. Porque es una dirección IP. Solo lo usé para escribir. No es un comando. Perdón. Solo lo usé para escribir. Bueno. Entonces. 5.3. Enrutamiento. ¿Cómo se manejan nuestros paquetes de datos? Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Si no lo dejamos hasta aquí. Ya media hora. Suficiente. El día de mañana. Vamos a tener la clase en vivo. La voy a grabar y la voy a subir también. Y vamos a explicar el 5.3 y el 5.4. ¿Verdad? Así es que. Vamos a ver. Enrutamiento. Y. 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 Y el 5.4. Que creo que está por el 21. Aquí. No. 5.3. 7. Dios. Es grande. 5.4. Protocolos de enrutamiento. Esto es muy bonito. Está bien para que lo veamos todo mañana. Bueno chicos. Todo un gusto. Todo un placer. Los espero en la próxima clase. Ya les voy a poner el aviso. Y pasen un feliz día.